Este lunes 19 muchos de los que me escuchan en qué tal Fernanda, pues están disfrutando de un puente laboral y aunque en todo el hemisferio norte, el 21 de marzo marca la entrada de la primavera, es el tiempo diríamos las mujeres de los zapatos abiertos. Los mexicanos no conmemoramos como fiesta oficial este día porque sea el día de la primavera o estemos cerca, no, es porque es el día en que nació un indígena zapoteco que se convirtió en el presidente de México en 1857. Por supuesto, estoy hablando de Benito Pablo Juárez García, quien nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, un 21 de marzo de 1806. Huérfano de niño, Benito Juárez termina la licenciatura en derecho a los 20 años allá en Oaxaca, 1846, es electo diputado por su estado ante el Congreso de la Unión y un año más tarde se convierte en gobernador hasta el año de 1852. Durante el gobierno conservador del general Antonio López de Santana, Benito Juárez exilia en Cuba, fiel a sus principios liberales y a los dos años regresa a México y se adhiere al plan de Ayutla y de esto se deriva su nombramiento como consejero de Estado y después ministro de Justicia. En este periodo es cuando se promulga una serie de leyes que establecen libertades de enseñanza, de imprenta y trabajo, además de anular los privilegios del clero y el ejército, punto muy importante. Creo que esto es lo que le abre el camino, ¿no?, básicamente a Benito Juárez, porque entonces se quita el privilegio del clero, del ejército y provoca que los conservadores se pronuncien con el plan de Tacubaya. Y en colaboración con Ignacio Comón Ford dan un golpe de Estado por el que Benito Juárez termina encarcelado. A este periodo se le conoce como la Guerra de Reforma. Resulta que en este periodo Juárez consigue huir de la prisión y por las leyes de la Constitución se convierte en el presidente legítimo de México, aunque en un gobierno itinerante que inicia en Veracruz, Estado donde expide las leyes de reforma y proclama una Constitución más radical que la anterior. En 1860, los liberales finalmente derrotan a los conservadores y Benito Juárez regresa a la presidencia en la capital del país. Una de las primeras acciones que ejecuta es la suspensión del pago de la deuda externa, causando con esto una intervención de Reino Unido, España y Francia. Es que hay que regresar a la historia, viendo la historia y pensando en el presente nos daríamos cuenta de la cantidad de cosas que se asemejan o no a periodos pasados. Los primeros dos países, estamos hablando Reino Unido y España, se retiran, pero Francia se une a los conservadores e invade en México en 1863. Como consecuencia, se instaura, pues, ¿qué creen? Claro, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, estás hablando de 1864, y Benito Juárez escapa a Paso del Norte, y tres años después de mantener esta guerra, Juárez regresa a la capital, ¿y qué creen? Pues claro, es el que ordena el fusilamiento de Maximiliano. Llega agosto de 1867, Benito Juárez es reelegido por séptima vez como presidente, y ahí se restaura la República Federal, da vigencia a las leyes de reforma, y adopta una serie de medidas para fortalecer la autoridad presidencial. Estás hablando que 1871 ocupa por última vez el cargo de presidente. De manera muy breve, esto es lo más importante que conocemos de Benito Juárez como el hombre de política que trascendió las fronteras en la historia de México. Pero, ¿qué tanto sabemos de sus últimas horas como presidente y como ser humano? Bueno, déjenme contarles. A partir del triunfo del ejército republicano, estás hablando de 1867, Benito Juárez dedica los últimos cinco años de su vida a consolidar la paz y a hacer efectivos los principios del liberalismo que mantuvo durante toda su carrera política. A los 66 años, al final de su jornada de trabajo, Benito Juárez murió en su habitación del ala norte de Palacio Nacional. El 18 de julio de 1872, según la mayoría de las versiones, es que muere a causa de una angina de pecho. Al amanecer del día siguiente, el estallido de un cañón anuncia a los habitantes de la Ciudad de México el fallecimiento de su presidente y el cadáver fue conducido al gran salón del Palacio en cumplimiento de una vieja ley que indicaba que fuera así como el presidente fallecía en cumplimiento de sus funciones, pues eso es lo que se tenía que hacer. Una multitud acudió para ver el cuerpo de Benito Juárez, inmediatamente por mandato de ley Sebastián Lerdo de Tejada, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, toma posesión como presidente de México y su primer acto de gobierno fue decretar luto nacional. Día 23, el cuerpo de Benito Juárez fue embalsamado, llevado al Panteón de San Fernando, escoltados por los soldados del primer batallón de infantería, antes llamado el Batallón Supremo de Poderes, el mismo que durante la segunda intervención francesa acompañó al presidente Juárez a su escape de la capital con rumbo a la frontera norte salvándole la vida en más de una ocasión. El entierro, bueno al entierro acudió también una multitud de mexicanos, terminó como a las dos de la tarde, hora en la que se escuchó el último cañonazo y un dato curioso es que desde el día 19, cuando se escuchó el primer estruendo, se habían seguido disparando cañones durante cada 15 minutos para anunciar que el país entero, todo nuestro México, debía conocer el fallecimiento del llamado Benemérito de las Américas. El día de hoy en este periodismo de vida, te cuento los detalles de la muerte de Benito Juárez, que es posiblemente uno de los presidentes de México que tuvo más admiradores, que fue más querido. Y bueno, a pesar de detractores y de enemigos, pues fue el presidente que pudo estar más veces, ¿no? Y que pudo sacar a México con las leyes de reforma, con el respeto al derecho ajeno, en fin. Son contados los casos de políticos que pasan a la historia con un reconocimiento internacional y Benito Juárez fue uno de ellos, orgullosamente mexicano, y lo más increíble es que muchos mexicanos no saben por qué este día están descansando o por qué no hubo clases. Han de decir, pues porque ya viene el equinoccio, no hombre, qué equinoccio, no, 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 pues cómo. Te pregunto, ¿qué tanto sabes de Benito Juárez? O de lo que sabes que es lo que más llama tu atención, que te gusta de Benito Juárez. A mí personalmente me gusta la manera en que se sacó adelante. ¿Cómo no teniendo ninguna posibilidad en un lugar perdido ahí en Oaxaca, siendo huérfano, estudia, se saca adelante y llega a ser presidente de México? A mí eso me inspira, es admirable la situación por la que él, pues de una vida de un indígena zapoteca que no tenía ni para dónde ir, o no pasar de su comunidad, por decirlo así, llegar hasta el máximo desarrollo dentro de su comunidad, en un pueblo, pues llega a ser presidente de México. A mí me parece muy inspirador. ¿Tú crees que algún día se va a repetir esta historia? ¿Tú crees que algún indígena en México, empezando de cero, estudiando con toda su entrega para poderse sacar adelante, pueda llegar a ser presidente de México? Ay, ojalá, ojalá. Escríbeme, arroba QTF, comparte tus opiniones. Y bueno, sobre todo, si sabías que hoy se dedica al benemérito de las Américas, al nacimiento de Benito Juárez, y si no, pues ya te enteraste aquí en Qué tal, Fernanda.